Por una muy interesante reunión con el presidente Arevalo de Guatemala, oímos charlar sobre los desafíos en América Latina, su proceso de transformación y por cierto los temas prioritarios de agenda del nuevo gobierno de Guatemala, transformación de su sector energético, incorporación de energías renovables, esfuerzos por avanzar en acceso a la electricidad, todo asunto que podemos colaborar entre ONADE y el gobierno de Guatemala.